Hola amigos, bueno, hago otro vídeo porque me lo ha pedido un buen amigo mío, Luthier, de Córdoba, Cristóbal, de Montalbán de Córdoba y tiene toda la razón del mundo, no todo el mundo entiende el inglés. Bueno, básicamente el vídeo que he hecho, lo que quiero incidir es en la importancia de que a la hora de comprar un instrumento cuando alguien se va a gastar una buena cantidad de dinero, piense bien lo que está comprando. En los últimos meses, probablemente debido al confinamiento y al problema que hemos tenido de pandemia, hemos recibido muchos clientes y también hemos recibido muchos emails y consultas a través de redes sociales y correo electrónico de muchos clientes que en la gran mayoría tienen una guitarra ya sea acústica o de jazz, de gypsy jazz, a veces también españolas, flamencas o guitarra clásica, de producción asiática. Muchas veces estas guitarras, por su precio, son atractivas para mucha gente y nosotros entendemos que es difícil a veces poder gastarse dinero en un buen instrumento hecho por un Luthier, cualquiera de los que hay en el mercado. Pero es verdad que muchos de estos clientes que tienen una guitarra asiática tienen al final casi siempre los mismos problemas. Normalmente tienen un mástil muy incómodo, suelen ser muy cuadrados, entonces a la hora de tocar, si tocas bastantes horas, pues es muy incómodo. Otro problema habitual es un problema de acción de cuerdas. Por cómo construyen la guitarra los reglajes son muy complicados. A veces, dependiendo del tipo de guitarra, los ángulos que tiene la guitarra no lo manejan del todo bien y al final no se pueden hacer ajustes. Y suele pasar que, o bien la acción es demasiado baja y la guitarra está prácticamente intocable, y hay que subir el puente y eso incide en que se pueda hundir la tapa. Entonces vas agrandando ese problema. Y otras veces es todo lo contrario, que están muy altas y que bajarlas es medio imposible. Otro problema común es el tema del acabado. Bueno, muchas de estas guitarras son acabados lacados y tienen un peso importante debido a dos cosas, fundamentalmente a la selección de maderas y luego al tema del acabado del barniz. Cuantas más capas le das para tapar el poro, más va a pesar la guitarra. Sobre todo si los lijados intermedios entre capas no son tan finos como deberían. Entonces vas dejando una cantidad de barniz que al final, cuando ya se ha acabado la guitarra, pues se nota muchísimo, muchísimo en el peso. Simplemente lo que queremos advertir es que, y entendemos que no todo el mundo se puede comprar una guitarra de Luthier, pero que a veces lo barato suele salir caro, porque si tú tienes una guitarra con este tipo de problemas y tienes que llevarlos a Luthier, a veces la reparación puede suponer más dinero incluso que lo que has pagado por la guitarra. Entonces muchas veces no merece la pena. Y por eso digo que a veces lo barato sale caro, porque al final te vas a gastar más dinero a largo plazo que si intentas ahorrar un poquito más y buscar en el mercado algún Luthier que trabaje bien y que sea asequible o que entre dentro del presupuesto que tú tienes. Y ahí normalmente tienes la ventaja, por ejemplo, la que tienen todos nuestros clientes. Estas guitarras que tenéis aquí detrás mío son guitarras que van para varios países, diferentes países en el mundo, pero son clientes que han podido ver cómo se fabrica su guitarra paso a paso desde el principio. Tienen siempre la seguridad de estar en contacto con nosotros y poder solventar cualquier duda, cualquier problema que pueda haber. En fin, es un servicio, digamos, personalizado. Entonces, bueno, simplemente advertir de esto, que a veces nos centramos solo en el precio de las cosas y sobre todo cuando compras una guitarra, que se supone que la compras porque te gustan las guitarras, porque te gusta tocar y porque vas a tocar todos los días, lo más importante no es solo el precio. También es que sea un buen instrumento, que tengas garantías de que tu compra va a durar en el tiempo y que además tengas la posibilidad de, ante cualquier problema o eventualidad, puedas solventarlo con tu luthier de referencia. Entonces, bueno, simplemente eso. Y que nosotros desde aquí entendemos que es muy difícil ahorrar y que a veces, bueno, pues gastar una cantidad de dinero importante, más en los días que corren, es complicado. Pero muchas veces merece más la pena esperar, intentar ahorrar un poquito más antes que gastárselo en algo más barato que a largo plazo, pues te pueda salir más caro. Así que nada, simplemente eso. Tenerlo en cuenta. No queremos con este vídeo ofender a nadie. Pero bueno, sí ayudar a todos aquellos que estéis en el proceso de elegir vuestra próxima guitarra. Así que nada, un saludo a todos, tener cuidado y ser felices. Un abrazo, adiós, chao.